Continuamos con los ejercicios de fluidos, en este caso vamos a hacer un par de ejemplos de la ley de Pascal. Veamos el ejercicio 9.27 del libro de Serwai, Fundamentos de Física. La figura 9.27, esta, muestra las partes esenciales de un sistema de frenos. El área del émbolo del cilindro maestro es 1.8 centímetros cuadrados y la del émbolo, aquí lo pueden ver, el cilindro maestro es donde se aplica la fuerza en el pedal, esto va directamente al cilindro maestro. Y luego, aquí es donde se aplica la ley de Pascal, ese fluido, ¿verdad?, está aquí y se transmite la presión. El cilindro de freno es de 6.4 centímetros cuadrados. El coeficiente de fricción entre la zapata y el tambor de la rueda es de 0.5. Si la rueda tiene un radio de 34 centímetros, determine el par de fricción alrededor del eje cuando se ejerce una fuerza de 44 newton en el pedal de freno. Entonces, aquí se aplica en el pedal una fuerza de 44, esa fuerza se transmite, bueno, la fuerza entre el área que tiene el cilindro maestro, transmite una presión aquí. Y luego, pues, esa fuerza se aplica a la zapata, la zapata aplica la fuerza al tambor y el auto se detiene. Muy bien, entonces nos vamos a la pizarra. Tenemos el ejercicio 9.27, el libro de Serwey, Fundamentos de Física. Bien, aplicamos Pascal. Ya adaptado al problema particular que tenemos, sería la fuerza que se hace sobre el pedal entre el área del cilindro maestro. Esto es igual a la fuerza que se hace sobre el freno, entre el área del cilindro del freno. Si despejamos para la fuerza que se hace sobre el freno, tenemos lo siguiente. Quedaría la fuerza que se hace sobre el pedal entre el área del cilindro maestro por el área del cilindro del freno. Reemplazamos. Nos dicen que se hace una fuerza sobre el pedal de 44 N. El área del cilindro maestro es 1.8 cm2. Y del freno es 6.4 cm2. Observen que se cancelan los cm2 y nos queda N. Al operar esto, vamos a obtener la fuerza que se hace sobre el freno. Bien, lo que queremos al final de cuentas es esa fuerza de fricción que se produce en el tambor. Y esa fuerza de fricción va a ser el coeficiente por la normal. Si observan la figura, la normal sería justamente la fuerza que hace el cilindro del freno. Es perpendicular a la zapata. Así que esto sería por la fuerza que se hace sobre el freno. Y el momento de torsión sería simplemente esa fuerza de fricción por el radio del tambor. El radio del tambor. Bien, el coeficiente de fricción es 0.5. 0.5 por lo de arriba, 44 por 6.4 entre 1.8. Y el radio del tambor. Este es el tambor. Es de 34 centímetros. Bien, entonces, con eso, al evaluar, al evaluar se obtiene un torque de 27 newton por metro. Ya está. Con eso hemos concluido el ejercicio 27. Veamos ahora, siempre de este libro, otro ejercicio muy interesante, es el 28. El émbolo 1, este de aquí, de la figura, tiene un diámetro de 0.25 pulgadas. El émbolo 2, tiene un diámetro de 1.5 pulgadas. En ausencia de fricción, en ausencia de fricción, determine la fuerza F para sostener el peso de 500 libras. ¿Con qué fuerza? Hecha aquí, en el lado derecho, podemos sostener este peso de 500 libras. La clave aquí está en el diagrama de fuerzas. Vamos a hacer un diagrama de fuerzas sobre esta barra. Claramente, aquí tenemos esta fuerza. Tenemos aquí otra fuerza. Y aquí tenemos otra fuerza. Ahora, la condición es de que esto está en equilibrio. Y como está en equilibrio, la suma de fuerzas, la suma de momentos de torsión, va a ser igual a cero. Estas distancias nos van a servir para calcular los momentos de torsión. Y entonces, procedamos. Tenemos la barra. Tenemos la fuerza que va hacia abajo, que es la incógnita, por cierto. Tenemos por aquí uno de los pistones hace una fuerza directamente hacia arriba. Tenemos aquí este pistón uno hace una fuerza directamente hacia arriba. Aquí tenemos otras fuerzas. Pero si tomamos la referencia aquí en el punto 2 es conveniente. Entonces, no van a intervenir esas fuerzas. Entonces, vamos a tomar nuestra referencia aquí en el lado izquierdo. y de esa manera pues no van a producir momentos de torsión. Entonces, tenemos F y esta de acá como este es el émbolo 1 llamémosle F1. Aquí tenemos algunas cotas. Vamos a ver las distancias. son 2 y 10 pulgadas. Aquí hay 2 y aquí hay 10. ¿Verdad? Ok, entonces sumando momentos de torsión con respecto a O y tomando como sentido positivo a favor de las manecías del reloj. Esto es igual a cero ya que está en equilibrio. Este, esta fuerza por esta distancia tiende a producir un momento un giro a favor de las manecías del reloj el cual es el sentido que estamos tomando como positivo. Entonces sería F por el brazo de palanca que hay 90 grados. De este punto hasta aquí hay 12 pulgadas. Ahora, este de acá tiende a producir un giro en este sentido. claramente es un giro contrario al que estamos asumiendo como positivo. Entonces sería F1 por el brazo de palanca que son dos pulgadas. Bien, de ahí despejamos para F pero no sabemos cuánto vale F1. Eso se puede calcular fácilmente usando Pascal. tenemos F1 entre A1 igual a F2 entre A2. Entonces F1 que es esta fuerza que necesitamos sería F2 entre A2 por A1. y ahora reemplazamos. Recuerden que F2 es en el en el émbolo 2. ¿Qué fuerza es la que se está aplicando aquí? 500 como pueden observar. Bien, entonces tenemos 500 sabemos que la sección en términos del diámetro es pi el diámetro al cuadrado entre 4 en términos del diámetro. Entonces aquí tenemos pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4 y diámetro 2 al cuadrado sobre 4. se cancela pi sobre 4 está arriba y abajo y reemplazamos los diámetros. Los diámetros son 0.25 para D1 y 1.5 para D2. De esa manera F1 es 14 libras y ahora reemplazamos aquí 14 por 2 igual a 8 de tal manera que la fuerza requerida es de 2.3 libras miren que fantástico con apenas una fuerza de 2.3 libras podemos mantener un peso de 500 libras que está aquí en el lado izquierdo que aprovechamos de Gracias. Gracias. Gracias.